Tu pueblo te espera señor, muy pronto vendrás, y contigo iremos a la patria celestial. Aquí estoy esperando, tu venida señor, velando en todo tiempo, alabando tu nombre, el pueblo de Dios. Tu palabra se cumple, las señales del fin, terremoto, las guerras, las peste y el agua, el día a día hay que oír. En el pueblo, en el campo, o en una ciudad, el Espíritu Santo, a donde yo vaya, me acompañará. Te llevo en mi mente, en mi corazón, mi alma, que te esperará. Nadie sabe la hora, ni el día, ni el tiempo, en que tú vendrás. Estaré trabajando, en el pueblo, en el campo, o en una ciudad. El Espíritu Santo, a donde yo vaya, me acompañará. Te llevo en mi mente, en mi corazón, mi alma, que te esperará. Porque como el relámpago que sale del oriente, y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del hijo del hombre. Dos caminos en la vida, para la eternidad. Solo erígelo a Cristo, que en esta tierra da la oportunidad De que cambie tu vida, que le puedas servir De que sea tu guía, la luz de tu vida, y te guarde hasta el fin Pero Cristo no quiere, que nadie se pierda Arrepiénteme hoy, ábrele el corazón, solo déjalo entrar Nadie sabe la hora, ni el día, ni el tiempo, en que tú vendrás Estaré trabajando, en el pueblo, en el campo, o en una ciudad El Espíritu Santo, a donde yo vaya, me acompañará Te llevo en mi mente, en mi corazón, mi alma, que te esperará Nadie sabe la hora, ni el día, ni el tiempo, en que tú vendrás Nadie sabe la hora, ni el día, ni el tiempo, en que tú vendrás En mi corazón, mi alma, que te esperará Nadie sabe la hora, ni el tiempo, en que tú vendrás Nadie sabe la hora, ni el tiempo, en que tú vendrás